Se incrementa de forma importante el potencial de lluvias en gran parte de Nuevo León, sobre todo al este de las montañas, el resto de esta tarde y durante la noche, condición que continuará durante casi todo el sábado. Además, asume el ambiente frío y presencia de viento del norte. Presencia de lluvia generalizada en lapsos en diferentes intensidades, esperando ambiente muy frío esta noche, 6 grados la temperatura mínima antes de medianoche en la ciudad. ¿Qué factores influyen en el pronóstico de este fin de semana? Bueno, la presencia de un sistema frontal, el número 25, que trae inyección de aire frío en diferentes niveles de la atmósfera. Este aire frío interactúa con humedad del Golfo y del Pacífico. Para este sábado, se mantiene el potencial alto de precipitación en gran parte de Nuevo León. Incluso no se descarta caída de nieve o agua nieve en algunas partes altas de montañas del centro y sur de la entidad, principalmente por arriba de los 2.500 metros. Combinado con temperaturas en torno al punto de congelación. Y hacia el domingo, si bien se mantiene la nubosidad variable, poco a poco la precipitación se irá retirando de nuestro estado. Prepare abrigo, suéter e impermeable. Amanecer frío de sábado nublado con periodos de lluvia generalizada, 5 grados la mínima. La probabilidad se mantiene en un 80% en la mañana y al mediodía. Esperando por la tarde, lluvia aislada ocasional. Comienza a bajar la probabilidad, pero el termómetro no sube de los 9 grados. Por la noche tiende a empezar a retirarse la lluvia, esperando 5 grados y un cielo nublado variable. Poca amplitud térmica en gran parte del estado mañana, mínimas entre 5 y 6 grados. Galeana espera 0 grados temprano, 8 en Doctor Arroyo. Y las máximas por ahí se irán a los 10, 11, 12, quizá 13 grados. La amplitud como quiera es poca gracias al cielo nublado y la lluvia. En Galeana máxima solamente de 2 grados sin descartar nieve o agua nieve en algunas cumbres cercanas. En Doctor Arroyo el termómetro se puede ir a los 14 grados. Ya por la noche, el sábado, la lluvia comenzará a retirarse. El sábado solamente lluvia aislada es pronosticada. El cielo estará nublado, mínima de 5, máxima de 16 grados. Y la temperatura subirá gradualmente, pero de forma importante en el arranque de la semana entrante. El cielo también se despeja, mínimas de 8 a 9, lunes y martes, con máximas de 19 a 22. El miércoles un poquito de calor por la tarde, hasta 26 grados de máxima. Les deseo un estupendo fin de semana, mucho ánimo, les informó David Faz. Pásenla muy bien. Gracias. 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 Gracias.